A partir de este momento tu empresa le abre las puertas a WWF para que conozcas los recursos naturales que te rodean, la importancia que tienen para ti, las amenazas que enfrentan y cómo juntos podemos contribuir a conservar esta riqueza. Gracias a personas como tú, podremos trabajar por proteger el medio ambiente. Juntos es posible.